Me encantan los coches y sobre todo los coches clásicos y siempre que tengo oportunidad voy a verlos. Y este año, veraneando, me encontré en la localidad cántabra de Noja esta concentración de los míticos SEAT 600. A mí siempre me ha parecido un coche maravilloso por su diseño, por su tamaño. Ahora hemos vuelto a las ciudades a utilizar pequeños utilitarios por su autonomía, por su sencillez. Y como veis, estos están precisamente restaurados. En la ciudad de La Bañeza tuvimos hace unos años una concentración. Os pongo aquí el enlace de tecline. Pero ahora os dejo con la preciosa concentración de SEAT 600 de Noja, Cantabria, verano 2022. Me gusta el verde. Me gusta el verde. Me gusta el verde. Gracias por ver el video. Para seguir viendo más videos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un video. Y si te ha gustado este video, dale un like.